Música 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 Que onda cachorritas Soy Diana, bienvenidos de nuevo Este siguiente video de Aria's Story Creo que he pasado como un mes O dos meses desde que No subí video de este juego Bueno cuando lo voy a acabar, quien sabe Pero dije no, ya va siendo hora Además de que quiero saber Como diablos va a acabar este rollo Y a ver cuando sale El nombre de la protagonista Que todavía no sabemos su nombre Bueno bien, perdonen Si les molesta el sonido de mi De mi ventilador, pero si no Mi compu se va a estar laggeando mucho Así que lo tengo que prender Música 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 Muy bien, entonces vamos a investigar ¿Qué es esto? Papeles viejos ya están en el suelo Cubiertos de polvo Ok ¿Qué más? Ah, que hay un sobre Vamos, que hay aquí Un sobre sorprendentemente limpio Descansa sobre la mesa Como si estuviera pegado A su superficie Pero no lo podemos leer Eso parece Ok Y aquí que hay Partituras después Ok, esto no es algo Y este libro A veces por el tipo Las colores son olvidadas En un momento de frases Y a leer rápido lo que Siento que no es importante, ¿Va? Para que no nos tardemos demasiado Y esta Biblia Los recuerdos son un regalo Para ser querido Ya que son los restos De lo que una vez fue el tema De nuestro amor Ah, eso suena muy cursi Eso no era Biblia Eso era poesía Ok Una página perdida De un libro desconocido Ok, creo que no hay nada más Así que... Vámonos Ah no, es un elevador ¿Hay un elevador? Oh Olale, hay un elevador Aquí estamos No tomará mucho tiempo Adelante Toma asiento Ahora el elevador ¿Tiene asientos? Eso se le llamó lujo ¿What? Se afuó la luz o... Ah Por fin He esperado este momento Por tanto tiempo ¿What? ¿Qué quieres decir? Sabía que vendrías a mí Ok Está poniéndose raro Ahora podemos descansar Estaba empezando a cansarme ¿Y yo también? Pobrecita Debes haber pasado por tanto Para llegar hasta aquí Todo estará bien ahora Mi niña Finalmente podrás tomar Un buen descanso Y tal vez dormir Sí, me siento como si no hubiera dormido en días Eso sí En ese caso Me aseguraré de mimarte Tanto como desees ¿Mimarme? Sí, por supuesto Con mucho gusto te prepararé una taza caliente de té de manzanilla Recuerda que era tu favorito También me gustaría cepillar tu precioso cabello largo Si me lo permites Es tan delicado que podría romperse fácilmente Sería mejor atenderlo tan pronto como sea posible Ah, yo nunca le he prestado demasiada atención Eso está bien, mi niña No tendrás que preocuparte por nada a partir de ahora Ya que yo cuidaré de ti Me aseguraré de mantenerte a salvo de todo peligro No es por nada Harpai, pero tú me pareces bastante peligrosa Estoy a tu lado y siempre lo estaré Harpai Mira, casi llegamos Ok, llegamos ¿A dónde llegamos? ¡A la madre! Ya vamos a empezar con los screamers ¿Qué está pasando? No lo sé ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Los estamos cayendo! ¡Oh shit! ¡No esperé esto! Apenas empezamos y están los vergasos Ok... Yo me siento como ella ¿Qué ha pasado? Ya, ya... Esto ya me está dando miedo ¡Harpai! ¡Harpai! ¿Estás bien? ¡Harpai! ¡Respóndeme! ¡Oh shit! Estoy bien Imagino que tú estás bien ¿Te hiciste daño, mi niña? Estoy perfectamente ¿Y tú? ¿Puedes levantarte? Sí, estoy bien ¡A su mano! ¡Esto me está dando miedo! ¡Vamos! Te ayudaré a incorporarte Tomar su mano, no tomar su mano Ok... Creo que hay que tomar su mano Bueno... Bueno, al menos es lo que dice la guía Que recuerden que ya me encontré una guía Y ya estoy ahí apoyándome de ella Según aquí dice sostén su mano Aquí en la guía Entonces sería tomar su mano ¡Pues vamos! ¡Gracias, Harpai! ¿Estás segura de que estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¿Dónde...? ¿Dónde estamos? Parece como si hubiéramos caído hasta el final Y me sorprende que sigan vivas ¿Eeeh? ¿Hola? ¿Bueno? ¡J-Jarpai! Ok, creo que Harpai también tiene miedo ¿Qué está pasando aquí, Doctor García? ¡Jarpai! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo... Encontraré una solución Ok... Parece que esto no funciona ¿Harpai? Los sacaré... Ambas de aquí Me ocuparé de ello Gua... ¿Qué... ¿Qué pedo? ¡Jarpai! ¿Qué diablos? ¡Jarpai, para! Se está... No se cierran ¿Jarpai? Apelar a Harpai Hacer algo Ay no, hay que apelarla Estará bien, no te preocupes Sigamos adelante Estoy segura de que esto nos llevará a algún lado No nos llevará a ninguna parte, mi niña No hay nada para nosotras ahí ¿Por qué dices eso? Ah... Vamos a quedarnos aquí por el momento Nada bueno pues de venir, de salir a merodear Pero no podemos quedarnos aquí Bueno, ya estoy de acuerdo con Harpai Porque se ve que está todo oscuro allá afuera Y yo me quiero quedar Es una orden Ok Harpai, no me puedo quedar sentada aquí a esperar Pero lo harás No, Harpai Lo siento, pero no puedo ¿A dónde? Ahora nosotros la callamos No, niña, ¿por qué sales? Sé que esto es malo ¿Dónde estoy? ¡Vuelve aquí! Por favor, no me dejes sola Y ahí funciona el elevador No puedo Ok, no podemos ¿Really? Ay, yo no lo estoy... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Harpai Vuelve aquí conmigo Oh my god, esto me va a dar miedo Esto me va a dar miedo Y esto se me puso la piel chinita Harpai, ven conmigo No puedo No puedo Tengo que... Harpai Dios, esto está dando miedo ¿Podemos regresar? Ok, no Ok, no puedo revisarlo ¿Eso es su? ¿Acaso es el número uno bocadado? Jeje Dios, la melodía suena muy fuerte La voy a bajar de volumen Porque siento que si me va a salir un grito Voy a gritar yo más fuerte que el mismo grito Dios, esto ya se puso macabro Me da miedo, tengo miedo Tengo miedo ¿Para dónde mierdas? Tengo miedo ¿Voy por abajo? Ay Dios ¿Qué voy? ¿Para arriba o para abajo? Jeje Jeje Ah, vamos para arriba Ay, es una pared Pensé que eran escaleras Jeje Jeje Entonces vamos abajo Jeje 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 Aaaaah Perdón, tenía que checarg Shaylauuat entitito Ahí, eh Ay, es la carne Jajaja Jeje Perdón Y ya saben como soy yo Oh, una llave Obtenina novamente la flota, amarrose wraz, payment Es una llave, es una flota nement Abre 150 No hay nada, ¿verdad? Algo que se oculte, perdón, tengo que investigar bien Ok, no ¿Están desbajando? Esto me da miedo Es que me está dando miedo Bastante miedo 3, a ver que está el número 3 Y este está diagonal Bien, creo que hay algo para guardar Ah, no, me equivoqué ¿Ultra flauta? Ahora es una flauta rosa ¿Qué diablos? Oh, aquí hay más escaleras ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No es nada, no puedo agarrar ¿No? ¡Diablos! ¿Qué son estas cosas? ¿Unas espadas? Tablas de manera cubren el hueco de la pared Miren, ¿esta es otra flauta? ¿O es una llave? ¡Ey! No puedo pasar hacia donde están Están como tujeras Pero ¿cómo llego? Supongo que tengo que recoger esto Ah, ahí está Me estoy de flauta azul Azul ¡Qué puta madre! Casi me matan aquí Ay, quiero guardar Ay, está más oscuro acá abajo ¿Por qué siento que me va a salir algo? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, por un momento pensé que había alguna cabeza flotando Pero ahora que veo es una mesa Y ahí hay otra flauta ¿Cómo la agarre? Oh, eres una negra Y aquí supone que tengo que meter las flautas Sí, no, supongo A ver, comience la guía Ok, creo que aquí van las flautas Ok, creo que aquí van las flautas ¿Y siéntame la flauta roja en...? ¿Cómo la elijo? Ah, aquí está Primer hueco Segundo Tercero ¿En el primero? Claro, es que el rojo siempre que tiene que estar en primer lugar Claro Oh, son tonas Son melodías ¿Qué diablos? Una flauta negra Vamos ¿En el segundo? Sí, genial Vamos con la siguiente flauta La amarilla Y la amarilla Tiene que estar según la guía En el tercero Bien, nos falta la última flauta Plauta azul En el cuarto Y ahí está Ya están Sonó como la melodía de fondo Mientras estábamos buscando las flautas Funcionó Tengo que ir por Hapai ahora Oh, Hapai no estaba siguiendo No habrá necesidad de hacer eso Es acosadora Lo sé Hapai Me van a liar Me van a liar, ¿verdad? Creí haberte dicho que no me dejaras ¿Por qué me dejaste? Ok, ya me está dando miedo otra vez esta mujer Oh, shit ¿Por qué estás aquí? Se me salió al lado Yandere Respóndeme Respóndeme Yo Yo solo Oh, qué miedo ¿Por qué? Después de todo lo que he hecho por ti Harpai Harpai Dime ¿Es por algo que hice? Pues Tus formas de actuar tan bipolar es Puede ser una buena razón No, yo ¿Por algo que dije? Harpai no ¿Entonces qué es? ¿Por qué me evitas? ¿Por qué me dejas? Harpai Ay, nos va a dar el duro contra el poquino ¿Por qué me rechazas? Harpai Se pusieron rojos No ¿Soy así de insignificante? No Entonces ¿Qué soy? ¿Qué soy para ti? ¿Una chica rara? Eres mi amiga Solo trato de ayudarte Porque ¿Le pegó? Ese no es tu papel Ay, hija de su madre Le pegó a la prota Ese no es tu papel No más Se pasó de lanza Ahora me caes peor Ay, pobrecita Qué crueles Se pasó Se pasó La voy a cachetear ahora A que veas lo que se siente Bien, ¿ahora dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Gotes de sangre? Ah, no Son como brillos Estrellitas Ay, Dios Ya no veo ni madres ¿Dónde estoy? Azum La prota cambió Ahora ya está en blanco y negro ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Azum No, miren Las tijeras aquí no Por favor What the fuck ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pedo? Ok Esto se está poniendo muy raro Es una escena pero puedo moverla ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Eh, no estoy entendiendo nada Ay, chisos, ojos de Big Brother ¿Qué pedo? Eh, esto se está poniendo cada vez más raro Ah ¿Y este? ¿Su familia? Ok, están muertos Tijeras, espejos Gente muerta Más espejos Oh ¿Qué diablos? Ok Azum Eh ¿Qué? ¿Qué chingos? No, no sé, qué ha de ser Esto está muy raro Ok Y salimos de ahí Eso fue muy raro Tengo que ir por herpa Mira, chica Cualquiera se preocuparía De saber ¿Qué chingados fue eso Antes de preocuparse por otra Que te cachetío Pero bueno No, la prota veo que es de muy buen corazón Ah, wey Al fin hay una caja Para guardar Aleluya 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 No sé Si mejor le dejamos hasta aquí Porque no sé para cuándo me vaya a topar con otra caja Y pues no me quiero arriesgar A ver A ver Déjenme tantito ver la guía A ver si hay una caja más adelante Para seguir O sea, no Ok Ok, no falta mucho para otra caja Entonces Sigamos Están cerradas ¿Qué chingados Voy ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? Ah Por ahí era ¿Dónde chingados? ¿Qué? ¿El cine? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah Supo Ah Es un teatro ¿What? Estos vestidos Deben ser Están en algún lugar Oh my god ¿Qué carajos? Bienvenidos Damas y caballeros ¿Qué? ¿Qué multitud? No sé si sea sarcástico ¿Qué onda? Eres tú ¿Yo? ¿Y quién podría ser ese? Ah Muy mal educada ¿No? Mi niña ¿Ah? ¿Qué? Y de niña lenta También ¡Ah! ¡Cállate ya! ¡Energumena! ¡Energumena! ¿Qué? 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 Que bonita melodía, por cierto Que bonita melodía, por cierto Es carpa, eh Que bonita melodía, por ejemplo Que bonita Patin, por respectitos Que bonita melodía Que bonita melodía, por cierto Pero con disciplinadores Nos focan. Que bonita Y la foto Están muy rápidos Están muy rápidos Están moviéndose cada vez más rápido ¿Qué es eso? ¿Eres tijeras? Están muy rápidos 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 ¿El fin? Si no entendí mucho la historia ¿Por qué no pusieron esto en español? No podía tratar de traducirlo rápido Porque lo quitaban muy rápido Pero eso fue muy escalofriante De alguna manera Harpie Tengo que encontrarla Look Esa fue muy raro Ahora sí ya puedo Oh, ahora sí ya pude Subamos, subamos Estamos subiendo, estamos subiendo Hay que esperar A que el elevador se detenga, supongo Pero qué escena tan rara fue esa Era la historia de Harpad de alguna manera Espero que esta vez el elevador no se caiga Ok, ya Y nos detuvimos Hola Ah, nos seguimos subiendo Y subimos Y subimos Y subimos Y subimos No sé qué hacer mientras espero que el elevador suba Ok, ¿por qué está oscuro, güey? Ahora hay que salir Ah, a su madre ¿Y ahora? Estamos en blanco y negro No, ni madre ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Wow ¿La luna? Bueno, no hay algo de luz Ah, ¿pa' dónde vamos? Oh Hola Hola ¿Qué es este lugar? A lo mismo quisiera saber, mija ¿Dónde estamos? ¿Por qué hay tanta lámpara? Ey Ey ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Barbay? ¿Barbay? ¿Viniste? ¿Qué ha pasado? ¿Te fuiste? Me disculpo, mi niña No era mi intención lastimarte No tengo excusas para lo que he hecho No hay nada que pueda hacer ahora para enmendar mi comportamiento Yo también me disculpo contigo, Harvay Me siento como si te hubiese decepcionado En lo absoluto Incluso si haces el caso, Harvay Siento no haberte escuchado No hay nada de lo que disculparse, señorita Mira, tú sí debes disculparte por la cachetada que le diste ¿Crees que me he olvidado? Desgraciada Estoy aquí para guiarte y he fallado No hay excusa No, Harvay Creo que has hecho más que suficiente por mí No, necesitas consolarme Soy consciente de que te fallé Pero no lo hiciste Tú fuiste quien me salvó de aquella chica Me consolaste y me escuchaste Me... Me hiciste este abrigo solo para mí Así que por favor no te culpes por todo, Harvay Se ve como una muñeca en esa imagen Gracias Muchas gracias Por favor no llores No pretendía No pretendía No has hecho nada malo, mi niña Simplemente estoy feliz Nada más Harvay Quiero agradecerte por todo Hablar contigo me ayuda a entenderme mejor a mí misma Oh, mi pobre niña Oh, mi pobre niña No hice nada más que mi deber Gracias, Harvay ¿Por qué esto suena como si Harvay estuviera muriendo? No es nada, señorita Estoy segura Que ahora serás capaz de encontrar tu camino sin mí Sí Gracias a ti, Harvay Se está muriendo Aún tengo un par de advertencias, mi niña Por favor, escucha atentamente mientras puedas Sí La chica que te persiguió antes ¿Ah? Su nombre es Lisette ¿Lisette? Ella está profundamente enferma Harvay, ¿qué quiere ella de mí? Todo, diría ¿Qué quieres decir? Lo que necesita es tu mano, mi niña No deberías acercarte a ella descuidadamente No es lo que parece ser Lisette Ella es parte de la razón del porqué estoy aquí Harvay Me lamento No pretendía confundirte Pero si ya estoy bien confundida Debes encontrarla Ambas deben reunirse O si no O si no Me temo que no podrás encontrarte a ti misma Se está muriendo En serio Esta es una petición que debo hacerte ¿Qué es, Harvay? Por favor, no te pierdas a ti misma Tú eres tú, mi niña Y nadie más Yo, por otro lado No soy más que un destello de tu nombre ¿What? Creo que serás capaz de encontrar tu camino Así que por favor Te lo suplico Harvay Por favor Recuérdame Harvay, espera Perdón por todo lo que hice Yo nunca No, Harvay, por favor No te quise lastimarte Harvay, por favor Si se está muriendo Carayos Ten cuidado No bebes No debes dejarlo ir De nuevo Harvay, abre los ojos Harvay Si se murió Really No ¿Qué chingados? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Ahora qué se está rompiendo? ¿Qué pedo? ¿Eh? Esto está muy raro ¿Un cepillo? Harvay es regalía Un regalo de Harvay ¿Eh? Ok Tenemos un cepillo Harvay Un momento de silencio Por la muerte de Harvay Un martín esperado Bueno, ya basta ¿Ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿No puedo agarrar nada de acá? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy ahora? ¿Dónde voy ahora? ¿De nuevo de regreso? ¿Para abajo? A ver, sigamos esto. ¡Uuuh! ¿Una carta? Desde ese fatídico día mi alma se ha vuelto inquieta por el arrepentimiento. He sido impulsada por la codicia en todo lo que he hecho, culpando al inocente de mi imprudencia. He intercambiado mi humanidad por una oportunidad de felicidad para ambas. Yo y mi familia. Pero para ti, mi querida hija, no he dejado más que vergüenza. ¿What? ¿Qué? Realmente no capto la historia. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? ¿Agua? ¿Esto es agua? ¿Una vela? Oh, miren, aquí hay una caja para guardar. Esa es la que viene aquí. Bien, entonces ahora sí lo vamos a dejar hasta aquí. ¡Híjoles! ¿Qué puedo decir? Nunca esperé que Garpai muriera de esa forma. Ya no sé si realmente era buena o mala. Tal vez sí era buena, pero bipolar. Y por eso tenía esos arranques de Yandere. ¿Quién sabe? Pero bueno, hasta aquí le dejamos. Espero que hayan disfrutado de este video como tanto yo lo hice. Y espero que ahora sí no me tarde más meses en subir el siguiente video. Porque realmente ya quiero acabar el juego y buscar a otro. Estos juegos RPG están muy buenos. Sobre todo los de terror. No he visto espantarme. En fin, te despido, cachulitas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana. Una buena semana. Y ya no sé por el comienzo. Hasta la próxima. ¡Mátene!